¿Qué trajes puedo poner? ¡Uh! Esto es... distinto. ¡Ah! Así que habéis venido... ¿Así que te has dado cuenta? El escenario de este pasillo lo has visto antes, ¿verdad? Sí, en mi sueño, en el segundo capítulo. Literalmente, de un total de... 240 y largos. Que no sé exactamente cuántos son. Sí, lo recuerdo. O puntos suspensivos. Puntos suspensivos. ¿Interrogación? Literalmente, capítulo 2, cuando luché contra... La sombra de Izanagi. Oye, ¿por qué me has dado básicamente la persona que te hace la contra, Izanami? Porque vamos, lo de Izanagi y Izanami relacionados y todo esto... Y en la leyenda esa, o sea, Izanagi te partió el culo. Básicamente. Te partió la boca, figuradamente. Sí, lo recuerdo. Lo que vistes en tu sueño esa noche fue el resultado del despertar de tu poder. ¿Eso fue antes o después del apretón de manos? Porque ya no sé cuándo pasan las cosas. Fue después, definitivamente. Creo. ¿Podría ser que el destino ahora espera tu llegada? ¿Era esa Izanami otra vez, Senpai? Es verdad lo que acabo de decir. Sí, os lo podría haber contado, pero no lo he hecho. Porque sí. Literalmente, sin motivo. De todas formas, no importa qué tipo de enemigo nos enfrentemos. Tenemos que luchar, ¿verdad, Senpai? ¿Quién sabe qué más cosas te estaré ocultando? Equipación. ¿Queréis ver los trajes de Kashiwagi? Entonces no. ¿Sabes qué? ¿Qué traje no hemos... Del porqué hemos visto todos. Me pondré ahora yo el de mayordomo, solo porque sí. Por cambiar. ¿Y falta alguno más que ver? Me parece que no. O sea, falta el traje este, el de Kashiwagi. Pero no lo voy a poner. Nunca. No lo veréis. Es mentira, no existe el traje. No hay nada más, realmente. ¿Traje de cheerleader lo hemos visto ya? Me parece que sí. Me parece que están todos vistos. Pues... El traje de... Jack, o sea, de... De este otra vez, Copón. Aún no lo voy a poner. De Yukiko. ¿Qué traje no hemos visto? El striped no sé cuánto, si lo hemos visto. Si es el bikini normal de toda la vida. Los trajes de animadora los hemos visto, ¿verdad? Estoy bastante seguro de que sí. ¿Y el kimono? Porque esta tiene yukata, kimono y otro traje más. Y el sukesage. ¿Hemos visto todos estos? Porque son casi todos iguales. Y creo que la armadura mágica es la que te da... Esta. Te voy a poner el kimono ceremonial y ahora comprobaré cuál hemos visto y cuál no. Pues son... Tiene tres trajes que son muy parecidos. Y... Nos falta ver con Naoto. El traje de detective. Que no es absolutamente nada... Nada tópico. Ah, mira, ¿no? El bikini... El traje... El kimono ese de Yukiko no lo llegamos a ver. Este es nuevo. ¿Cuándo te lo dieron y por qué? Creo que fue una oferta de estas de donde te venden los trajes. Pero... Ah, no. Y el traje este de sirviente lo hemos visto ya también. Me voy a poner... El traje de Dojima, que es el mejor traje y lo sabe todo el mundo. Aparte. Va a juego con Naoto. ¿No? Detective, tal vez. Probablemente. El sukesage y el kimono no. Hay dos que no hemos visto. ¿Es del de Año Nuevo? Es que todos los kimonos me parecen iguales. Chie. Esta de la conversación la hemos visto ya. Ey, no estoy... Alucinante. Esto es genial. Totalmente me entiendes. Este traje es clásico de Chie. Oh, ¿también te has cambiado? ¿Has hecho un traje de Dojima San? Tiene buena pinta. Incluso tiene un cigarrillo. Ah, solamente de chocolate. Espera, ¿vas a explorar el mundo de televisión con el chocolate que lo tienes en tu boca todo el rato? Buena suerte. Esa conversación ya la vimos, pero le he dado de todas formas. Yukiko. Me he cambiado en un... Tomesode. Es bastante formal. ¿Qué pijo es un Tomesode? ¿He dicho Adachi en lugar de Dojima? ¿Puede ser? ¿Por algún motivo a veces lo confundo? ¿Qué coño es un Tomesode? Son... Son todos los trajes esos. Son todos iguales. Pues es una bata. Eso es una bata. Hasta en la cintura. Y ya está. No tie más. Ah, los Tomesode son mucho más formales que los kimonos que suelo llevar normalmente. Todos iguales. Esto me hace sentir más adulta. ¿Tú lo dices? ¿Qué tal tu nuevo traje? Un traje de Dojima San. Está realmente bien hecho. Realmente eres su sobrino. Naoto. ¿Cómo de genérico? ¿Cómo de tópico te parece el traje? Oh, este es un traje de Tetive. No, es un traje de Sherlock Holmes. Creo que absolutamente nadie más en la historia de la humanidad se ha puesto un traje así. De hecho, Sherlock Holmes es un personaje ficticio. ¿Lo sabías? ¿A que no lo sabías? Un... Ah, mira, lo dice. El gorro este de caza y el... Y la chaqueta. Es el aspecto típico de Sherlock Holmes. Me encantaba tanto Holmes de pequeña. Que no pensaba que fuera a llevar el traje este ahora. Me conoces bien. Gracias por darme esto para llevar. Pero... Pero... Pero tú no tenías una conversación en algún momento. Que decías... ¿Cómo de equivocada es la imagen que tiene el público... Con los detectives? Y llevas el traje más... Tópico de un detective. Ah. Pues nada. De repente te pensaba que ibas a decir... Uy, no me puedo creer que la gente piense que los detectives sean así o algo así. Tú también has cambiado de anime-san. Ah. Te pareces... Y eres igualico que Dojima-san. Tal vez... Vea cierta semejanza familiar. ¿Y el cigarillo de chocolate? Pensabas que sería cera porque el chocolate se derretiría. Que sí, qué obsesión con derretirme el chocolate en la boca. Vamos. Así vamos todos estupendísimos demamorrachos. A tomar por culo. Uy... Y... No hay... Voy a empezar a pasar de los enemigos. Como por ejemplo tú. Me caes mal. Y... Sin embargo, por aquí va a ser el camino... Ten cuidado, senpai. Siento algo delante tuyo. Estamos bien de salud. Estamos bien de todo. Vamos para adelante. ¡Ey! ¿Cómo va eso? El poder que has obtenido... Y tu determinación para enfrentarte a mí y vestirte como amarracho... Veámoslo fuerte a que eres realmente. Que saco a ellos y suene, ¿eh? Me cabreo. ¿Me toca a mí primero? No. ¡Auch! ¡Au! ¡Mamá! No le afecta particularmente nada. ¿Sabes qué? Usemos chetos. Escudo. No puedes tocarme. Escudo para siempre. A ver qué haces ahora. Y ahora voy a empezar a cargar los ataques. Que te vas a... Va a ser divertido. ¿Sabes qué? Vamos a cargarnos en plan dragón. Y todo eso. Porque ¿por qué no? En total tengo escudo para siempre. No puedes tocarme literalmente. Tú, 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 tú. Tú, tú. Eh... Sí, ha sido muy divertido. Magasso y Zanagi, pero... Tengo chetos. Vamos a usar los chetos. Carga de fuerza. Se acabó el combate. Hemos ganado. No hay nada que pueda hacer. Salvo esquivar de folla. Y mientras tanto... Vamos a tirarnos... Naoto tiene escudo para siempre. Pero dentro de los ataques que le hagan, lo matan. Así que... Vamos a tirarle vida. Venga. El escudo son chetos. El escudo son bastante chetos. ¡Ah! Escudo para siempre. No puedes tocar. Podría volverlo a hacer. Pero sería un poco insultante. ¿Y por qué te estás metiendo nada más que con ella? Si no te ha hecho nada. No ha tenido oportunidad. Carga mental hemos llegado a hacer. No. ¿Por qué tira escudo para siempre? Pero mete una carga mental y tiene una Hidine o algo. Que también está... Es divertido. Y ahora carga de fuerza. Y luego una mano de Dios. O puede que un meteo. Y yo ya hice carga de fuerza. Así que... Hasou, Toby. ¿Cuánto te podré quitar? Esa es una forma de comprobarlo. ¡Hala! 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 ¡Pobrecito, si está arrodillado ya! Toma, Hidine. Me canso de hacer pétalos. Gasta mucho. ¡Dios! ¡Qué poca vergüenza! ¿Haces un baile nuevo? No lo sabía. Fíjate que bien. ¡Qué poca vergüenza, madre! Necesito farmear más, de verdad. Necesito más nivel. Haz una fusión de 6. Haz una fusión de 6. ¿Para qué? ¿Para qué? Si se ha muerto 3 veces. Así que eso no fue suficiente para romper tu voluntad. Pero si me despisto un poco, me duermo en el combate. No he estado en peligro en ningún momento. Venga, entonces... Aunque puede... Ven, entonces. Aunque puede que no consigas nada. Ahí necesariamente prolongando tu sufrimiento. ¡Qué sufrimiento! Si no me ha dado tiempo ni a ponerme a sudar en el combate ese. No hemos movido un dedo. Apenas. Y se ha muerto el bicho. De verdad. Por favor. Jeje, easy. Un install. Ah, y tú también voy a pasar de ti. Hemos visto ya la nueva... Pose que tiene Yukiko con el suficiente. Ahora deambularé por los pasillos sin rumbo. Ni sentido. Hola, ¿es el enemigo? No. Pues me voy. Y ya. ¿Y se han sido los semi-jefes? Pues... Más o menos. Aproximadamente parecidos. Aquí hay un cofre. Y el cofre me gusta porque es un cofre. Y es gratis. ¡Cofre! No hay sombra. Fíjate que bien. Y ya. Se acabó matar enemigos por matar. A lo mejor en el siguiente piso por si hay nuevo. Pero ya. Porque por ahora estamos viendo repeticiones de los mismos enemigos todo el rato. ¿Dónde estoy yendo? Ah, para la izquierda definitivamente. Vale. Es lo que te iba a decir. Es por aquí. Totalmente. Pues digo, a lo mejor no había ni que pasar por donde el jefe o algo. Uh, rojo. Rojo es que es rojo. Y rojo es bueno. No ha salido ninguna mano dorada por aquí, por cierto. No sé si salen. Anda, mira, se ha vuelto. No has tenido suficiente. Y de repente es débil al fuego. Maravilloso. Bien. ¿No sois... ¿No resistís nada? Ok. Empecemos con Hasso y Tobi. ¿Por qué? ¿Por qué no? Total ya. Me he cansado. Dios mío. Resiste, dice. Si eso dice... Resiste. El ataque débil. Lo ha resistido. Mi ataque débil. Tenía que haber hecho peta bajo fuego y se hubieran muerto. Ay, me he equivocado de objetivo. Sabes que, Chie, no te canses. Aunque la postura esa tiene que ser cansa. No nos vamos a engañar. ¡Piuuuuun! Buen trabajo, equipo. Ya me encargo yo. ¿Será posible? ¿Alguien quiere pegarle a ese mamarracho? ¿Alguien le acertará un día de esto? Venga, Hidine al objetivo que ahora sí que era. ¡Chie! Mano de Dios. Aunque se supone que resiste puerta. Pero también tiene bastante... ¡Hala! No tenemos término medio. ¡Uh! Ah, no. Esta persona la tenía ya. Pensaba que no. A ver qué le toca. Vaya mamarrachada. ¿Sabes qué? No me des nada. No me hace falta. Me encanta que ese ataque ponga ataque ligero. Y es el ataque más chido del universo físico. Es ridículo. Las escaleras están aquí. Ah, mira. Pues sí lo están. Vamos. Tampoco. Eso nos ha perdido nada más en el piso este. Pongo los trajes. Puede que los ponga. ¿Los pongo o no los pongo? Así que habéis llegado a estar a salvo. Así que habéis conseguido estar a salvo por ahora. Desesperación, vacío y esperanza. Esas son las tres cualidades que he seleccionado. Esas son las tres cualidades por las que seleccioné a la gente de fuera. ¿Yo soy el vacío? ¿O quién es el vacío? ¿Namatame es el vacío? ¿Qué significa eso? ¿Yo soy el vacío? ¿Soy un cabeza hueca o algo? ¿Has mostrado ser la más terrenal de las tres? No he esperado nada menos. ¿Yo soy el vacío por lo de la carta cero y el full y todo eso? No tengo ni idea. En cuyo caso... Yo personalmente... Y directamente probaré tu poder. Las tres cualidades. Se refiere a Senpai, Namatame y Adachi. ¿Cuál soy yo? Todavía no me queda claro. ¿Izanami vio las tres cualidades? ¿Esas cualidades en ellos? ¿Qué clase de poder tiene? Pues tiene el poder de sobre la marcha argumental. Así que eso. Aunque pensándolo bien... Podría... Utilizar un Gojo M. Y cambiar a los tíos. Y no mostrar los trajes. Efectivamente. Gojo M. ¡Ajá! Va a ser más difícil luchar con los tíos que tienen menos nivel, pero bueno. Nunca podréis ver los trajes. Me los guardo para el jefe. Vamos como marrachos. Como marrachos a los trajes, al así. Al jefe, quiero decir. Supongo que no era tan fácil, ¿eh? No, he vuelto a cambiar de personas. Solo porque sí. A cambiar de gente. ¿Por qué no quieres tomarte un pequeño descanso antes de que lo entendamos otra vez? No, no, no. Es que quiero cambiar de gente. ¡Chie! ¡Despedida! Ah, bueno, ten cuidado, Anime-kun. Ya estoy preparado, vámonos. De eso nada. Ah, es una lástima. Por favor, no resultes herido, ¿vale? ¿Has terminado los preparativos? Sí, a tu casa. Ya veo muy bien, pero por favor, ten cuidado. Nadie se ha, pues, sentido ofendida por ello. No hay que ser así. Vamos a hacer esto a la primera, salvo cuando antes el jefe os mande a vuestra casa para mostrar los trajes ridículos al final. Ya lo pillo, te seguiré donde quieras. Esta es la última. Estoy preparado para ir. Lo que tú digas. Déjamela a mí. Después de esto ha terminado. Vamos, Anime, ¿qué nivel tienes siquiera? Sí, puedes contar conmigo. Contigo hasta el final. Vamos a vestirnos todos conjuntados de mamarrachos. ¿Qué nos podemos poner? ¿Sabes qué? Tenemos trajes nuevos para la gente, Josuke. ¿Qué trajes tienes? El traje de Yunes, no sé si lo hemos llegado a ver. Probablemente sí. Traje de Navidad, de los tíos, creo que no los hemos visto. Pues ya está. Pero tienes dos trajes de Yunes y no sé cuál de ellos hemos visto. Kanji. Adiós. De Teddy tenemos que ver todos los trajes. Todos. No hemos visto ninguno. Traje de trabajo no sé si lo hemos visto. Pero que nos estamos poniendo de Navidad todos, ¿no? Supongo que sí. Teddy, traje de Navidad. ¿Dónde pijo lo tienes? ¿Tienes traje navideño siquiera? No lo veo. Sí, estoy ciego. Yo también. Aunque ya lo hemos visto antes. Yo voy en bañador. Porque sí. Vamos para arriba. Teddy, tendremos que ponerlos uno por uno, porque no hemos visto ninguno. Cero. Nunca ha venido a las partidas. Solo una vez cuando farmeamos, vino. Y no se vio en cámara. ¿Qué armas lleváis siquiera? Ah, van de renos todos, por cierto. ¿Sabes qué? ¿Qué cojones? ¿Me voy a poner yo a Santa Claus? Solo porque sí. Yo mando aquí. ¿Dónde está? Traje navideño. Ahí está. Tirar de mí, que me canso. Hablar con la gente. No, tengo que ver qué armas tienen, porque seguro que están desequipados a montones. ¿Qué arma llevas? 170. ¿Es la mejor que tienes? Insultante, pero vale. Kanji. 260. Tienes un 299 aquí. Estupendísimo. Que te puedes haber puesto antes. ¿Y Teddy? ¿Qué llevas, Teddy? 300. ¿Por qué tu arma es la mejor? De hecho, creo que es la que tuvimos que comprar para casi Wagi o algo para suyo. No me acuerdo. Armaduras. Yo tengo que tener armadura buena, ¿verdad? ¿Qué hace esto aquí y no está siendo llevado por mí? Si tiene 32 de evasión. Qué chetos. Normalmente los trajes de tíos tienen una evasión de mierda. ¿Yosuke? 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 2, 5, 4. Parece lo mejor. Eh... Kanji. Tienes una armadura mejor. Póntela. Teddy. También tienes la misma. ¿Cuántas tenía de estas? Vale. Arreglao. Maravilloso. Teddy tenía el arma de la misión. ¡Ah! Hijo de perra, devuélvemelo. Estúpido Kanji. ¡Ah! ¡Ah! Es su mejor arma hasta por ahora. Lleva al guardián. Lleva a mi guardián. Esto no te lo perdono. Vamos. ¡Uh! Los enemigos son gigantes porque... Los enemigos en el mundo aparecen más grande. Cuanta más diferencia de nivel tengan contigo. Y claro, mi equipo, pues no tiene mucho nivel. Yo sí. Ellos no. Y se me ha olvidado hablar con ellos. Así que los enemigos van a parecer gigantescos. Pero... Tampoco importa mucho. Se pueden esquivar igual de fácil. Realmente. No. ¿Qué os...? No me he estado fijando en qué os afecta ni nada. Pero ¿sabes qué? No me importa. Hasultobi. Piu, 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 piu. Arreglao. Vale. ¿Qué le afecta a ese? Ahora sí. El ganador. Aún así, Yosuke es más rápido que ellos. Es cuerpo a cuerpo, básicamente. Oscuridad. ¿Qué habilidades tenéis? ¿Qué tenéis por aquí? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es esto? Brave Blade. Venga. Estamos a las 30 del principio. Buena, Fro. Bueno, la he quitado bastante. Está bien, vamos. Creo que las poses son genéricas. Y las frases también. Pero vamos a hablar. Vale. Ahora sí. Hablar con la gente. Yosuke, ¿qué opinas de todo esto? Me he cambiado, pero realmente quiero volverme a cambiar. Este traje da tanto calor. No hay ventilación en esta cosa. Bueno, supongo que los trajes de cuerpo completo son así. Así que me aguanto. Pero, ¿por qué debería estarme enfrentando a todo esto llevando un traje de reno? Explícate. Pues porque hay que vestirse de mamarrachos para ir a los sitios. Seguro que Teddy no se queja. Ah, tú también te has cambiado, anime. Eres demasiado joven para ser Santa Claus. Pero tu deseo de siempre pasarlo bien me tira para atrás, tío. Es como que me sorprende muchísimo y tal. Kanji. Ya me he cambiado. Los renos son buenos. Dame el puto guardián. Lo necesito. Son... Como... Adorables y esponjosos y todo eso. Pareces un reno salvaje o algo. Harías llorar a Santa Claus. Tú cállate. No es cierto en absoluto. Le... Entregaré esos juguetes a los críos con toda mi... Fuerza. En ese caso, entonces tú serías... Santa y harías... Que lloraran los críos. Eh, tú también te has cambiado, senpai. Eres Santa Claus. Supongo que es un traje de Navidad. Entonces yo seré tu reno. Bueno, ya lo eres. Atravesaré cualquier obstáculo y te llevaré a cualquier sitio que necesites ir. ¿Qué cosas nos dedicamos por Dios? ¡Teddy! ¡Míranme todos! ¡Soy un reno de Navidad! Esponjoso. Bueno, sí. Es como el pelaje esponjoso, vamos. Por todas partes. Es increíble, quiero decir. Es como un furry. En un furry. Sí. Básicamente. No tengo ni idea de si eres un reno o un oso. ¿Qué? Rudo, soy un oso. Soy Teddy llevando un traje de oso, llevando un traje de reno. Y que no se te olvide. Es demasiado complicado. Tú también te has cambiado, Sensei. Wow, eres el auténtico Santa. Quiero un regalo. Pero no armas y objetos, ni nada como es. Un auténtico regalo. Tú te callas, Teddy. No puedes elegir. Y deja en paz a Nanako. Por amor de Dios. Estúpido furricepción. ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! ¿De qué estáis hablando? Pero antes voy a abrir cofres. Máscara de retribución. No sé qué hace. No me va a molestar en mirarlo. Estoy bien equipado como estoy. Sabes, he llegado tan lejos porque he llegado a... He sido capaz de conocerte. Gracias. Solo queda un poco más. Hagámoslo lo mejor que podamos. Animarla. ¡Ja! Esta puede ser la última vez que lo oiga de ti. De hecho es la primera. Nunca no has estado en el equipo. Salvo la vez que farmeamos, creo. O también estabas. Creo que estaba esperando poder hacer más investigaciones. Solamente tú y yo. Investigar lo que haga falta. ¿Quieres usar esto? Tal vez te sea útil. Tal vez sales purificantes. Guay. Cuando pienso en que esto va a ser realmente el final es un poco triste. Animarla. Sí, seguiré pensando en todos mis recuerdos con vosotros. Me guardaré las lágrimas para después. Por ahora terminemos con esto. Toma. Siéntate libre a usar esto. Recuperar SP. Me parece bien. Hablar. Que no hemos hablado. De repente me siento avergonzada. Eres tan rara, Yukiko. Sí, es rara. ¿Verdad, anime-kun? ¿Verdad? No pasa nada, ¿verdad? Nada en absoluto. Las cosas de repente parecen incómodas. Hablar con Chie. Hey, he estado limpiando mi habitación últimamente. Ya que tu habitación estaba tan limpia, pensé que sería bueno seguir tu ejemplo, anime-kun. Tienes razón. Tienes razón, anime-kun tiene su... Tiene la habitación muy limpia. ¿Ah? ¿Has estado en esa habitación también, Yukiko? ¿Tú también, Chie? Las cosas de repente se ponen incómodas. ¡Vámonos! Porque solamente hay un motivo y solamente un motivo por el que una tía estaría en la habitación de un tío en Japón. Así que que saquen sus propias conclusiones. Arroz. Fantástico. Huyamos. Mierda, no hay salida. Por el otro camino. Que no nos vean. Fantástico. Problema superado. Era por aquí todo el tiempo. Se lo llevas a ver, vengo la primera vez. Y tú... Mierda, ese no sé si voy a poder huir de él. Es muy grande. Ese era uno de los eventos que pensaba que no íbamos a ver. Cuando no llevas a ninguna de las dos en el equipo, como salen junticas, se ponen a hablar. Y eso es malo. La comunicación es mala. Repeler. ¿Qué te afecta? ¿Hielo físico? No, pues ya está. No sé para qué pregunto. Ah, toma, por culo. Y había más eventos que no hemos llegado a ver. De ser polígamos. Pero... Atacarle. Buen trabajo. Matarukaja. Bien. Bien por él. Se ha subido el ataque. ¡Revuélveme el pez! Estúpido kanji. Ese pez era mío. Dame el guardián. ¡Uh, Dios! Carta de nivel 10. No objetos. Pero los objetos me dan igual. Carta de nivel 10 y... Súbeme la resistencia. ¿Por qué no? Eh... Fuerza primal. Creo que eso es daño severo a... Uno o a varios enemigos. No me acuerdo. Y yo... Suke va a aprender una habilidad nueva eventualmente. Oh. Ampliar viento. No está mal. Eh... Aquí hay un cofre. Merece la pena. Ojalá... Godzilla. No has visto nada. No se ha visto. Me caguen. No hay salida. Estoy acostumbrado a ver los enemigos pequeñines. Porque tengo a todos chetos. Pero a estos justo no. Sobre todo a... ¿Quién es el que menos nivel tiene? Creo que kanji es el que menos nivel tiene aquí. Ahora mismo. Eh... Débil al hielo. Y... Nunca resisten físico por ahora. Estos pisos me gustan. Son fáciles. Has o Tobi. Arreglao. No hay ningún problema. Todo va bien, pero... Tienen que venir refuerzos. Mentira. No han venido. ¿Dónde está el bicho grande y rojo de al lado? Ha decidido esperarse para luego. Ha desaparecido. Ha abandonado el edificio. Vale. Quería luchar con él. A lo mejor me daba algo bueno, pero... ¿Para qué lo necesito a estas alturas? No lo sé. Madre mía. No has visto nada. Nada en absoluto. Con lo grande que es... Pierde maniobrabilidad. Madre mía, por Dios. Es un camión. Pero hay un cofre. Las cosas gratis me gustan. Voy a decidir qué es por aquí. Sin motivo aparente. Y... Voy a cambiarme el traje también. El cofre este se mueve mucho. En efecto. Enseño otros trajes. Ahora voy. Y de té y te voy a enseñar todo. De hecho, tendría que haber ido por orden. Enemigos inmunes al viento. No, ni me he fijado por qué el tanque es tan pequeñico. Un mini tanque. No lo recordaba. Recandra. Ah, se suicida para curarle toda la vida al otro. Carga mental. Los puñeteros tanques siempre. Débila la electricidad. Kanji viene después. A por él. No viene después. A por él. Buen ataque, Teddy. Kanji, tú tienes que tener... El camino de hombre. ¿Qué coño hacía esto? Oh. Puede tirar al suelo y... Stunear a todo el mundo. Puede que lo use eventualmente. Un tanque de juguete, básicamente. ¡Vamos! Ataque Camponavos. Y nos ha muerto. Yo tengo rayo también. Con otras personas. Puedo subir a Maga Suiza Nagi a la vez también. Así que por qué no. Maciodine. Y no, se termina de morir nunca. ¿Queréis acabar con él? Por favor. Ahora sí. Para lo pequeñigo que era el tanque, el resistente que era. Ya, buen trabajo. Equipo que no vais a volver a participar en la cosa esta. No experiencia. ¿Por qué? ¿Quién no hace falta? Solamente mi equipo tiene poco nivel. Pero fuerza, dinero, llave y lo que quiera ser esto. Con suerte podemos ver ataque combinado entre Teddy y Yosuke. Eso es cierto. Si lo quieren hacer algún día. Lo podrían haber hecho ahora, antes. Pues no lo han hecho. Oh, Sur. ¿Quieres participar en el equipo? Qué bien. No vas a entrar porque ya está lleno. No quedan plazas. No sé ni para qué he hecho las fusions al principio, honestamente. No voy a usar a ninguna de las personas que vayan a dar aquí. Pero vamos, no va a ocurrir. Y voy a cambiar de trajes que si no, luego me se olvida. ¿Qué tenemos por aquí? Yo me voy a cambiar... Me voy a quedar de... De Dojima, honestamente. Yo ya hemos visto todos los trajes del prota. Tampoco merece mucho la pena cambiar todo el rato. Yosuke. Tienes dos trajes de Yunés. Y no sé cuál hemos visto y cuál no hemos visto. ¿Toallas con todos? Es una idea. No veo por qué, ¿no? Apoya la emoción. Toallas. Eh, Teddy, no te escapes, que te he visto. Toallas. Y yo también, cojones. No quiero ser la nota discordante. Maravilloso. ¿Veis qué bien? Así al fresco. Teddy, no sé si es lo más adecuado que estar haciendo. Que tú sabes que eso se desata con toda facilidad. Pero oye. ¿Yosuke? ¿Hablamos ya con toallas? Teddy se quita el traje y se pone la toalla. Es lo que tiene. ¿Es esto lo que querías? No estoy... No llevo nada más que una toalla. No creo que esto sea apropiado. No estoy... Confortable con esto. ¿Hay un departamento de recursos humanos al que pueda... Reportarte? ¡Guau! No sabía que esto lo que te gustara, Senpai, es... Eh... Decepcionante. Te odio, anime. Ah, tú también te has cambiado. Genial, tú también te has cambiado. Solo llevas una toalla. Ni siquiera estás preocupado. Ni siquiera se te ve preocupado en ese traje. Es mucha confianza eso, tío. ¿Esa es la auténtica esencia de la masculinidad? No lo sé. Kanji. Háblanos un poco más del tema. Que estamos intrigados. ¿Cuál es la esencia de la masculinidad? Senpai, ¿por qué mi traje no es nada más que una toalla? Es raro... Llevar... Esto aquí. En realidad, es raro en cualquier sitio. Salvo en una sauna o en la ducha. ¡Oh, no! La sombra de Kanji ha aparecido otra vez. Supongo que no desapareció completamente. Tú, lo estás haciendo en propósito. Lo estás haciendo a propósito. Ah, tío, tú también te has cambiado. Wow, estás prácticamente desnudo. Oh, lo siento que haya soltado eso así tal cual. Pero... Uh, ¿haces ejercicio, Senpai? Mira lo perfilados que tienen los abdominales. Eh, no es... No es eso en lo que estaba pensando, lo juro. Eh... Simplemente no me puedo creer que sean de verdad. Eso es todo. Fantástico. ¿Te he dado algo más que añadir? Solo porque sí. Me he cambiado, Sensei, pero... ¿Se supone que hay un baño cerca? No huelo ninguno. Este traje me recuerda a Kanji. Ni se te ocurra, oso. Ni se te ocurra decir una palabra más. Oh, tú también te has cambiado, Sensei. ¿Cómo se llama este traje? ¿Desnudo? Solamente llevas una toalla. Pues supongo que estás intentando decirnos que quieres darte un baño. No te preocupes, no nos queda mucho. Buen trabajo, equipo. Vamos por ahí, devuelve a mi guardián. Lo necesito debajo de la toalla, en este caso. Oh, no, uno de estos. Nunca... Ah, nivel 80. Empezaba a subir de nivel. Viento y... Efectivamente, Yoshisune, por favor, encárgate tú, que a mí me da la risa. Eh... Hasou Tobi. Mira, Idarros me la podía cambiar si pudiera cambiarle alguna técnica a este, porque no lo voy a hookar nunca. ¿Queréis dejar de esquivarlo todo? ¿De verdad? Por favorcito. ¿Alguien tiene oscuridad? Probablemente no. Brave Blade. ¿Qué hacía esta habilidad de Yosuke? Aumenta... Nos cura y aumenta la evasión. ¿Sabes qué? A mí me falta algo de vida, por no perder el turno. Y evasión siempre es bueno. Viento de juventud. A lo mejor que nos suple mucho viento por ahí abajo. No vaya a ser que haya un accidente. Teddy, tú no tienes tampoco... Kamui, mira que... Cualquier cosa puede ocurrir. ¡Ya está! No me digas más. ¡YOLO! ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué hemos hecho? ¿La hemos liado? ¡Uh! Hemos envenenado... Hemos silenciado y hemos stuneado un enemigo. Buen trabajo, al azar, Teddy. ¿Camino del hombre? No, ya están... Stuneados. ¿No tienes ningún ataque de múltiples enemigos? Pues esto, venga. Casi. Y... Voy a hacer... Mira, y darlo solamente por variar. ¿Por qué no? Un poco de variedad en la vida. Y lo esquiva el que no lo tiene que esquivar. Ah, está en pánico. ¡Gastar dinero! Gracias por los 900 yenes. Buen trabajo, chicos. No saltes tanto, te di en la toalla esa, por favor. Algún día va a pasar algo. No dirás que no aviso. No objetos. Mitad de experiencia y arreglado. Ya está. Chicos, los datos de aquí no los voy a usar para nada. Pon a Chiyo Yukiko y Yosuke. Eh. Cuando me dé el guardián Kanji, marita sea que lo gaste. Uh, aquí están las escaleras. Pero... ¿Hay algún cofre más? Hay un cofre más. Puede que merezca la pena. Seguro que... Ah, es un cofre dorado. ¿A quién le importa? Los objetos de equipación de los cofres dorados de ahora me dan mejores cosas. Eh, ya me he decidido irme del piso este. ¿Creen? El piso este... No mola. Es una mierda. No me puedo creer que todavía no estés perturbado, hombre. Solo mira la facha que llevamos y dime quiénes... Perturbados estamos. Pero a lo mejor no de la forma a lo mejor que te quieres referir. Perturbados estamos. Incluso después de entrar tan profundamente en mi reino... Uno no tiene ojos para ver las cosas que... Uno que no tenía los ojos para ver las cosas como eran. Y falló al despertar su poder. ¿De quién estás hablando? Ah... Uno... O sea... Como se llame. Sí, Namatame, supongo que se refiere. Uno decidió desviar sus ojos de la verdad. Y permitió que la maldad... Corrompiera su poder despertado. O sea, Adachi... Supongo que... Fueron las lechugas, no nos vamos a mentir. Las lechugas están detrás de todo. Son... Le han hecho malo. Pero este... Ha llegado hasta aquí de lejos. Y aún así... Desea la verdad. Aunque lo de la verdad... Ya digo, la verdad... La verdad... Todavía lucha. Parece que Izan a mí está sorprendida por el poder de Senpai de llevar toallas a los sitios. Aunque... Ella sea la que despertó el poder. ¿Podría ser que el poder de Senpai está más allá de sus expectativas? El poder de la toalla es en realidad... Poder de toalla mojada. Y voy a pelarme contigo, ya que quiero su copia. Anda. No resiste nada. Vale. Y no parece que evite nada tampoco. Maravilloso. Ya tenemos a Yoshitsune. Estupendo. Hasutobi. Estupendillo. Buen trabajo, equipo. Conseguir así. Se os ve motivados. ¿Qué? Puedo hacer esto y no perder la carta. Y dame dinero y a ver qué más hay. Nada. Pero bueno, merece la pena. Experiencia y dinero. Y persona que se va a su casa a llorar. Vamos a cambiar los trajes. Tengo un montón de trajes de Teddy, es verdad. Aunque las toallas, por otra parte, son las toallas. Estúpida sombra, quiero cambiarte. Joder. Me he peleado con la sombra para encontrarme con otra sombra aquí dentro. Hay un mamarracho de estos con pinchos en lugar de brazos. Electricidad te afecta. Sin embargo, este es fuerte y este absorbe. Nadie repele y hay uno débil a cuerpo a cuerpo. Pues ya, no hace falta que me digáis más, joder. Me tengo que fijar en esas cosas y ya está. Ja, soy Toby. Siempre hay un tonto que esquiva. Siempre, siempre, siempre. Alguien puede... De hecho, estos son los que son débiles. A cuerpo a cuerpo. Pero por supuesto tienen esquivar cuerpo a cuerpo. Míralos. O esos que tenemos puntería en el ojete. Me baja todas las estadísticas. Nadie le importa. Nadie le importa. Si solamente con tirados al suelo ya está hecho. Ataque, Teddy. Eso es. ¿Ves qué bien? ¿Es mi turno? Sí, no veo por qué no. A por él. Ataque, Josuke. Eso lo puedes haber hecho antes también. También te voy a decir. Ay, creo que te voy a enverenar con su arma. A enverenar a un enemigo. Ataque, levantarse sensualmente, la toalla. Y los enemigos son derrotados sin lugar a dudas. Automáticamente. Dame experiencia. Dame magia. Dame dinero. Y al fin y al cabo no quiero nada más de ahí. Y ahora sí vamos a cambiar los trajes. De una vez. Piedra de vida. ¿Para qué abro los cofres siquiera? No me hace falta nada de lo que tienen dentro. Me ha visto ese hombre de ahí. Y estando a tomar por culo. Yo me voy a poner traje de Dojima. Ahora sí. Josuke. Te vas a poner traje de Yunez. Uno de los dos que tienes. Que no sé por qué tienes dos. Kanji. Kanji no tengo ni la más mínima idea. Ya tengo una idea. El bañador peligroso. Y Teddy. Te vas a poner... Vamos a ir... No, ¿sabes qué? Te vas a poner el traje de... Que sé que lo tienes por aquí. De Teddy. El... Eh, joder. La... La esta de Yunez también, coño. Pero que se llama traje de Teddy. O sea... ¿De coño sale este? Pensaba que me había alejado suficiente, pero no. ¡Hala! Son grandes. Fuerte a cuerpo a cuerpo. Débil a fuego. Débil a fuego y rayo tenemos. Maravilloso. Hasoutobi. Siempre hay algún tonto que esquiva. Siempre. Todas las veces. Es que no falla. Estúpidas estadísticas. Hemos quedado que eran débiles a fuego y rayo, ¿eh? Pues Magarudine. No le afecta a ese. Ataque normalito. No se ha muerto. Viejuno. Ah, esto me enerva. Solamente a mí. Au. Teddy está guay. Teddy. Está bien. Está perfectísimamente. No tengo nadie con rayo. Tenía que haber curado. Wow. Resiste. Os afectaba rayo alguno, ¿verdad? No lo he soñado. Y un tonto repele. Siempre hay un tonto. Me da igual. Macionga. Solamente Macionga. Da igual. Uno es débil. Y al otro le podemos matar de una vez. Vale. Y yo estoy enervadillo. Mano de Dios. Y ya está, joder. Fácil y sencillo. Aunque casi nos matan. Porque nos han llegado a atacar el total de una vez. Y la gente tiene nivel asqueroso. Vale. Y ya digo. No suben de nivel si no matamos manos doradas. Es imposible subir de otra forma en este juego casi. ¿Quién puede curar? Teddy, tú tienes que poder curar. Efectivamente. Ahí te he visto bien. Ya está. ¿Había cofre? No. No, es que claro. Estábamos queriendo entrar por aquí. Quería hablar con el personal. Que tiene el traje de encargado de Yunes los dos. Yosuke. Vas de Yunes. Bienvenido, Yunes. Espera. ¿Por qué me haces llevar el uniforme de Yunes? Ey, ¿eso es tu uniforme de trabajo? ¿Se te ve bien, senpai? Ey, no digas eso. ¿Cómo se supone que me anime a una batalla en esta cosa? Sí, tú te has cambiado también anime-kun. Oh, estás haciendo cosplay de un familiar. Se te ve bien. Mira todos los detalles. ¿Dónde has conseguido ese cigarrillo? Oh, ¿es de chocolate? ¿Dojimasan? El de Dojimasan no es de chocolate, sin embargo, ¿verdad? Eh, pues no. Efectivamente. Kanji. Más importante. Eh, senpai. ¿Por qué me haces llevar este traje al combate? Es como alguna especie de entrenamiento mental. Bueno, por lo menos es mejor que llevar las algas. Autamente has cambiado, senpai. ¡Wow! ¿Esas son las ropas de Dojimasan? Incluso tienes un cigarrillo. Oh, ¿no lo es? ¿Es solamente chocolate con forma de cigarrillo? No me he dado cuenta. Espera, ¿estás con el chocolate colgando de tu boca todo este tiempo? ¿Por qué no se ha derretido? Y Teddy, también de Yunes. ¡Mira! He recibido un aumento. Un ascenso. Trabajar con Yunes es divertido. Todos los días son geniales. Tengo que admitirlo. Es... Él es el favorito de las... Supongo que se está refiriendo a las trabajadoras. De mediana edad. De... A tiempo parcial. Teddy tiene... Muchas habilidades sociales. Oh, tú te has cambiado, sensei. ¡Wow! Ese es el... Un traje del padre de Nana-chan. Se te ve genial. Mi corazón... Está... ¿Cómo decirlo? Eh... Como que está alterado. Quiero empezar una familia contigo. Pero Teddy, me cago en... ¿Dónde está el traje de Nana-chan? Oh, ¿no tienes el suyo? Estoy... ¿Por qué? Estoy defra... Me siento defraudado. ¿Por qué? Teddy... De verdad, no sé qué opino. Aunque sí sé qué opino. Es mentira. ¿De qué nada más? ¿Que estés obsesionado con Nanako? No sé si me gusta. Una espada. La que tengo debería ser mejor, lo supone, ¿verdad? ¿Cuál me han dado? 3.90. Es un poco más de puntería, pero... La que tengo es mejor, literalmente. Básicamente. Vale, pasemos al lado del tío este, que seguro que no se da cuenta. Bien. Buen trabajo de equipo. Uh, cofre gratis. Aunque se mueve mucho. ¡Me cago en...! Los que no tienen nada dentro también se mueven, pero... Creo que menos. Creo que hay forma de distinguirlos. Aunque nunca lo hago. Aunque a quién le hace falta, teniendo Hasso, un zombie para todo. Y van a esquivar, como siempre. Ah, mira, ¿no? Por Dios, una vez no. Eso está bien, se empallas más daño, más no puedo hacer. Estoy haciendo literalmente lo máximo, ¿no? Porque puedo llegar hasta 99 de ataque y no tengo 99 de ataque, pero vamos. Casi, casi. No miréis atrás. ¡Mierda! Me pilló. Hay un mini tanque, estamos perdidos. ¡Herviditos! Gracias por curarle. Resistencia al fuego incrementada. Resistencia a la electricidad incrementada. Hablemos de cuerpo a cuerpo. El tanque es fuerte. ¿Qué nombre tiene el tanque? Torreta Berserker. Es un tanque mini. Hasso, ¿todio? Piu, piu, piu. Y esquivan la mitad, por supuesto. Pero la mitad. ¡Uy! Otra oportunidad. Pues ya está. Arreglado. Esta es la buena. Siempre hay alguien. ¡A por él! Alguien le pegará. Nope. Nope. Au. Bien. Gracias, Teddy. Buen trabajo, equipo. A por ellos. A casco porro. Ahora es cuando. Bien. Ya era hora. Vamos a esta vez sí que a no luchar con la gente. Paso un millón. Uh, cartas. No dinero. Pero sí dinero. Pero mitad de experiencia. Y todo esto. Guay. Sufle para todos. Ah. Ya queda poco. De verdad. ¿Qué piso vamos? Por cierto, que no me estoy fijando. Nada en absoluto. A ver ahora que lo diga. Y Teddy sube. Y consigue más Bufudine. Ah, pues ya era hora. ¿Qué tenemos por aquí? Bufudine. Literalmente es el único que puedo quitar. Pues ya está. Y me diarán. Aprendes luego. ¿Te hace falta? Creo que sí. Y vamos. Piso 5. Tal vez me debería dar un poco más de prisa. Solo por si acaso. Vale, espérate. O sea, moverse se mueve, pero... No se mueve mucho. ¿Tendrá que ver con el nivel? ¿Tendrá que ver que como tengo poco nivel, me salen más enemigos de las cajas? Bueno, mi equipo tiene poco nivel. Yo tengo nivel de sobra. Bla, 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 bla. Huzzle, Toby. Ya ni miró. Ya lo descubriamos a las bravas. Resisten 3. Muy interesante. Oh no, enervación. Ah, nadie. Ataque... Vale, no, que os afecta. Absorbes viento. Será desgraciado. Y ahora lo repele, rayo. Ataque. Normalito. Suficiente, me vale. Más ataque viejuno. Y enervación a Yosuke. Nadie le importó. ¡Hala! ¿Os afectaba el hielo? Reflejáis. Por supuesto que reflejáis. ¿Cómo sois tan cabrones? ¡Ataque random! Buen trabajo, Teddy, maldita sea. Todos al suelo. Todos, todos. Yo sé que Senpai está actuando raro, ¿no? Es que le han tirado al suelo. Alguien le afectaba rayo, eso estoy seguro. Y dos reflejan, pero ya que lo den. Voy a morir. ¡Oh, absorbo rayo! Buen trabajo. Aunque tirarse al suelo ya no me vale de nada. ¿Por qué no me quedo en guardia con todos los demás? Y ya está. Y les digo, buen trabajo equipo. Ya me encargo yo. Porque tardábamos menos. Te voy a decir también. Cuatro más. Y nada, realmente. Magia, fuerza. Y que los enemigos pasen de mí. ¿Eso? ¿Por una vez va a ser útil? Y seguro que ahora la puerta está... Aquí. Ah, pues no. Lo celebremos cambiando de traje, ya que no nos pueden molestar mientras nos los cambiamos. Vamos, yo me quedo igual. ¡Yosuke! Tiene dos trajes de yunes y no sé por qué tiene dos trajes de yunes. Resuélveme la duda. ¿Cuándo te anda este otro? ¡Kanji! ¿Ropa de trabajo? No sé si la hemos visto. Ya la voy a probar. Y ahora sí, Teddy. Vamos a ir bajando. ¿Uniforme de Ikokan? Bueno, estas son las gafas de coña. A partir de aquí son todos los trajes genéricos. Aquí son los normales. Algún día de estos dejaré de toser. No sé cuándo, pero algún día de estos. Traje de Ikokan. Lo que quería decir. Ah, ya va a ser el otro uniforme de yunes. No me acuerdo que había dos. Y Teddy me parece que el traje de Ikokan que tiene hace las poses de como se llame el chiquillo. El de los padres muertos y eso. Eso no es especificar mucho, honestamente. El chiquillo. Ken. Ken amada. Copón. El del perrete. ¿Yosuke? Estas son... El uniforme de los trabajadores a tiempo completo de Yunés. ¡Je! Por fin. Ah, te has encontrado con los legendarios... Sería... El traje, vamos. Cuyo... Tratamiento de... Non-stick. No sé qué quiere decir la frase esta que está diciendo. No lo sé, pero vamos. Dice que les permite... Repeler el mal. Pero... Ni idea. No, solamente es un uniforme de tiempo completo. Incluso los trabajadores a tiempo parcial lo pueden llevar de vez en cuando. Pero ni idea. Kanji. Me he cambiado, senpai. ¿Has escogido a ver, senpai, llevar este samue? Ni idea. Me hace feliz. Es el diseño original de nuestra tienda. Ah, es el traje de tu tienda. ¡Guau! ¿Tienes buen aspecto en eso? No esperaba más... No podía esperar menos del único hijo de... Tatsumi ya. No me... Ahora ves tanto. De repente... Casi me das un ataque al corazón. Ok. Nada. Teddy. Este uniforme de... De escuela... De instituto ahora. Jeje. Este uniforme es el de otra escuela distinta. Quiero ir allí. Ya fuiste allí. Quiero ir a ver a las tías de allí. Buen trabajo, Teddy. ¿Ya estuviste allí? ¿Qué conste? ¿Estuvimos...? No, no. En el seduto realmente no llegaste a estar. Solamente en la fiesta de después. ¡Ah, mira! Siguiente piso. Pues vámonos. Este piso ya... No es interesante. Ya lo hemos visto.